en este vídeo te voy a enseñar un editor de vídeo fácil rápido gratuito que se llama invidio es un tutorial paso a paso que no puedes dejar de ver pero antes recordar de dejarme un fuerte like suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique de próximos vídeos vamos a empezar estamos acá en la herramienta invidio voy a darle clic derecho para traducir y vamos a ver que es un creador de vídeo muy sencillo con inclusive con inteligencia artificial que nos va a ayudar muchísimo a editar vídeos porque tienen muchas plantillas templates y si recién estamos iniciando es una gran ayuda para poder iniciar un proyecto entonces lo primero que tenemos que hacer es registrarnos yo en mi caso me voy a registrar con un correo que ya estoy usando de prueba vamos a entrar aquí ya nos va a decir adentro perfecto y lo primero que vamos a ver es que estamos acá en nuestro panel de control vamos a darle clic derecho para traducir así lo van a poder ver mucho más fácil y como les estaba diciendo tiene plantillas textos de ia a vídeo que esto estuve probando muy interesante medios de archivos editor y luego acá también podemos ver el formato por ejemplo apaisado más cuadrado tipo historias entonces acá podemos ver promociones anuncios listas diapositivas y todo este que esta cantidad de opciones vamos a ver uno fácil por ejemplo texto a vídeo está súper bien podemos decirle crear uno de cero y acá podemos usar una opción que día texto a vídeo vamos a darle entrar vamos a darle aquí y luego le vamos a dar la opción por ejemplo vamos a darle retrato usar plantilla entonces en este caso acá tendríamos que poner un texto supongamos que vamos a poner algo de motivación motivación gym por ejemplo motivación para el gimnasio esto podría ser esa modo de ejemplo entonces pegamos acá el texto y le dio crear escenas a ver entonces bien en este caso me estaba dando un pequeño error y probé con usar el texto en inglés y si funcionó acá podríamos modificar la imagen podríamos poner un logo en este en este sector supongamos supongamos no tengo ningún logo ahora en este momento a ver voy a buscar este que era de un canal que hemos hecho vamos a ver entonces acá nos va a poner el logo y luego ya nos da también una opción muy buena que es ajustar el tiempo ven acá vamos a ajustar el tiempo que queremos que dure esta imagen 5 acá y acá otros 5 segundos o 10 le damos play y acá vamos a ver cómo se ve la imagen súper sencillo ahí está entonces qué más podemos hacer podemos agregarle música vamos acá podemos darle alguna música a la que nosotros querramos y podemos agregársela ven acá tengo una música voy a activar mis parlantes vamos a escuchar la música yo podría cargarla hay que tener mucho cuidado con el tema de la música por los derechos de autor yo normalmente suelo agregar la música de canciones de youtube para no tener problemas y bueno podemos modificar el texto lo podemos reescribir acá lo podemos editar inclusive yo acá podría decirle que lo traduzca y modificarlo por ejemplo traducir copiamos porque nos daba en en inglés y ya lo tenemos en español es muy sencillo y nada le damos play y ya lo tendríamos si quiero agregarle voz le doy acá donde dice voice inclusive yo podría quitar esta parte y sumarle solamente una voz por ejemplo acá le doy click y tengo esta opción que dice upload your file o algo así con entrenamiento puede ser un x-men podría subir una voz es dos uno por ejemplo estas son voces de los tutoriales que yo hago normalmente y acá ya lo podríamos ajustar ven yo podría cortar y poner este este pedacito acá entonces ya tenemos acá la voz vamos a ver y en los videos anteriores habíamos repasado o revisado el texto a imagen habíamos visto este que es bien ahí lo tenemos y ya tendríamos un video prácticamente un video shorts que los shorts dan mucho tráfico hay que saber hacerlos pero ayuda muchísimo a aumentar los suscriptores en tu canal inclusive hay gente que recomienda hacer entre un video largo en tu canal y entre 4 y 5 shorts diarios entonces acá tendríamos una manera de hacer videos cortos también podemos hacer videos largos yo puedo ir acá al principio de este video y crear uno dependiendo de la plantilla por ejemplo acá tengo uno de 14 minutos que es mucho más largo ven y acá me van apareciendo las escenas que también estuve haciendo pruebas con videos largos funciona exactamente igual que el video corto lo que me parece brutal es que te van agregando las imágenes de forma automática que normalmente lo que lleva más tiempo en una edición de videos sin aparecer es agregar las imágenes en el fondo y hacer los scripts que también eso cada vez es mucho más fácil hacerlo nosotros podemos editarlo acá ven estamos acá en el editor y también hay cosas muy buenas que podemos ir ajustando los clips en el momento que nosotros querramos podemos alargarlo el tiempo que queramos que dure cada clip eso me pareció genial porque es súper intuitivo no sé si lo ven acá súper fácil y también bueno podemos agregar elementos acá los elementos que tienen a ver podemos agregarle emojis a ver si se puede si lo puedo agregar a ver ahí creo que ahí está ven ahí aparece obviamente se puede mover lo podemos hacer más chiquito qué más podemos ver podemos ver acá los videos de por ejemplo podemos poner no sé motivación vamos a poner acá algo así de motivación y acá nos va a dar videos de motivación ven quitamos ahí entonces acá tenemos el video de motivación y podríamos agregar más videos damos a motivación damos a motivación le damos a buscar ven por ejemplo acá tienen uno arriba del de la montaña añadimos entonces ya tenemos dos escenas ven y bueno acá también nos da la opción de agrandar buenísimo entonces voy para atrás y voy viendo cómo va quedando escena 1 escena 2 excelente podemos decir que cada escena dure unos 5 o 4 segundos y ir agregando ven motivación en el gimnasio añadimos este y así se van alargando pueden inclusive sacar un pedacito de de video de texto de algún artículo y lo pueden modificar un poco entonces ya van cargando las escenas acá los textos y si lo quieren hacer directamente ya con una voz pueden cargar hacer grabar la voz como lo habíamos hecho en videos anteriores les voy a dejar acá arriba generadores de texto a voz con inteligencia artificial y ya tendríamos videos de motivación para un canal de youtube sin aparecer si tu fortaleza no es crear ediciones bueno te puedes apalancar de estas herramientas y que si tuvieran que pagar un editor sería muchísimo más caro entonces pueden aprovechar estos editores de videos que te hacen casi todo en automático al recordar de dejarme un fuerte like suscríbete dejame en los comentarios que te pareció este video y nos vemos en próximos videos chau chau y 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